Para integrantes de la iniciativa privada, la consulta que se realizará este domingo es un acto más de populismo, el cual denota capricho del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. El líder de la Federación Bajío Norte de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Jaime Chalita Zarur, consideró que la ley tendría que aplicarse, pero eso no es lo que se percibe realmente como intención de la autoridad. Desde luego que cuando hay una consulta al pueblo en cuestiones vitales, bienvenida sea. Pero hoy enfrentamos una consulta, en primer lugar, con una pregunta inentendible para la mayor parte de las personas, en donde lo que se quiere legitimar es un populismo que no termina. Pronunció que la población merece respeto en el sentido de que las normas recaigan en todos, no de forma selectiva o para quienes incomoden. La ley tendría que hacerse valer en un imperio que se presume que es regido por ella y simplemente parece que es selectiva. Vamos, el presidente ha acusado a una serie de personas en muchos lados, pero simplemente es su dicho y todavía no hay una denuncia que respalde alguna situación anómala como la que él se ha referido en los últimos 30 años. El empresario Alejandro Pérez Rodríguez descartó que dicho ejercicio sea útil, si no será para el despilfarro. Coincidió con Jaime Chalita Saruri en que llevar a juicio a quien incurrió en alguna situación anómala no depende de una consulta. Puntualizó. Es lamentable que se gasten los recursos públicos en ese tipo de caprichos del presidente de la República, aunque él diga que no, pues está utilizando los recursos que primeramente son escasos y se requieren en otros rubros. Que más de 500 millones de pesos que habrá costado el proceso pudieron destinarse en el sector salud y otros rubros. Principalmente de los enfermos de cáncer, no nada más de niños, hay mucha gente que requiere medicinas, que requiere un buen apoyo en el tema de salud, en infraestructura que no se ha visto absolutamente nada. Y al final a lo mejor yo dejaría apoyo a las pymes, seguridad, todo lo que realmente requiere el país. Con Imogenicio Herrera, Paula Rodríguez, Noticieros Canal 7.